La Dirección Nacional de Viabilidad y Transporte adquiere dos nuevos edificios, uno en la ciudad de San Pedro Sula y el otro en la ciudad de Tegucicalpa. En las nuevas instalaciones funcionarán las partes operativas, dejando en las instalaciones antiguas solo los procesos administrativos. Bueno, nosotros estamos en un programa de fortalecimiento, dentro del programa de fortalecimiento institucional de la Policía Nacional, estamos construyendo dos edificaciones importantes, una en San Pedro Sula, donde va a ser la nueva sede regional de la Dirección de Viabilidad y Transporte en la Colonia Calpules. Es un área de cinco manzanas que vamos a poder diseñar inclusive parques para la práctica de los exámenes. También aquí en Tegucicalpa estamos adquiriendo un terreno en la zona de Las Casitas, en donde está contiguo al cementerio San Miguel Arcángel. Son cinco manzanas de terreno donde vamos a poder realizar todo este tipo de pruebas como manda o como deben hacerse, porque en la realidad es que la infraestructura que tenemos ahora, bueno, ustedes saben, cuando la gente va a hacer prácticas de manejo ahí prácticamente, se pone en riesgo de colisionar hasta ellos mismos. Entonces tenemos que evolucionar y estamos trabajando para obtener estos recursos. Ante los rumores internos dentro de la Dirección Nacional de Viabilidad y Transporte de que perderían el edificio principal en Tegucigalpa, uno de los portavoz de la institución aclara la situación e informa qué es lo que va a ocurrir con el personal a trasladar para el nuevo edificio. Sí podemos decir que esta Dirección de Viabilidad y Transporte de manera continua hemos estado casi alrededor de 30 años en este edificio administrativo. Lo que sí va a haber una modificación es en cuanto a la unidad operativa, ya que en este momento pues el escuadrón metropolitano tiene su sede en lo que es la colonia Nueva Esperanza, donde era antes el Instituto Modelo. Se ha adquirido un edificio en lo que es a mediaciones del anillo periférico a la altura de la residencial Santa Cruz, donde este va a ser el espacio en el que va a estar la unidad operativa, que es el escuadrón metropolitano. Así que vamos a hacer nuestro traslado de personal operativo de lo que es la colonia Nueva Esperanza hacia el sector del anillo periférico. En cámaras de Alejandro Irías les informó, para Hable Como Habla, Brenda Moncada.